Los pasajeros del primer crucero que hizo escala este fin de semana que pasó en el puerto de Huatulco en Oaxaca solo estuvieron 9 horas, pero fueron suficientes para que la derrama económica alcanzara los 3 millones de pesos. Tras el arribo del primer crucero de la temporada en Huatulco, se genera una derrama económica de más de 3 millones de pesos. En el inicio de la temporada 2023-2024 de cruceros en las playas de Bahías de Huatulco, se ha registrado una significativa derrama económica estimada en 3 millones 122 mil pesos, según informó la Secretaría de Turismo del Estado de Oaxaca. El crucero Emerald Princess, procedente de Puerto Vallarta, Jalisco, atracó en Santa Cruz, Huatulco, con un total de 2.904 pasajeros y 1.154 tripulantes. Este buque tuvo una estancia de 9 horas en el puerto, lo que anticipa resultados prometedores para la temporada de cruceros. En la temporada anterior, 2022-2023, Santa Cruz Huatulco recibió un total de 36 cruceros con 62.857 pasajeros, generando una derrama económica de 69 millones de pesos y posicionando a Oaxaca como el octavo destino a nivel nacional en la recepción de este tipo de embarcaciones. Además, se destacó que durante el periodo de septiembre del 2022 a mayo del 2023, se activaron seis cruceros adicionales, atrayendo a 26.791 pasajeros más que la temporada anterior. La conectividad ha tenido un impacto positivo, generando un aumento del 17.9% en la afluencia turística, y aportando el 48% de la derrama económica que recibe este hermoso destino, consolidando su posición como un punto clave en el turismo de cruceros en México. Para las Noticias NMás, Héctor Rangel.